Bienvenidos todos a vuelta, más de Game Interview, más de Anyoko, más de... ¡Oh, shit! Ahí me agarró. Me hizo un chorioquen. Pues vamos continuando con la entrevista diagonal conversación acerca entonces de lo que vendría siendo tu proceso animacionístico como tu trabajo de animador de YouTube. Ahorita he visto unos cuantos proyectos que me han gustado, se me hacen conceptos bastante graciosos y... ok, eso es una caja, voy a ir a recogerla. Y hablando un poco más acerca de cómo es este proceso de hacer una animación tú me puedes dar una pequeña como tour, vamos a decirlo así de cómo haces tú tus animaciones. Sí. Yo pues como empecé de una manera diferente a los demás yo no me basé, no dije voy a hacer animaciones porque he visto el trabajo de otras personas sino que yo empecé porque yo dije, ah, yo quiero hacer animaciones y empecé de una vez, no me fijé en los trabajos de nadie entonces mi proceso puede ser diferente a los demás. Yo empiezo, pues, básicamente con la idea que es lo importante y después empiezo a animar de una vez no hago storyboard, no hago bocetos así era como animaba ahora sí ya me han dicho deberías hacer primero bocetos para ver si se ve bien y hacer un storyboard y planear mejor las cosas no llegar de una vez entonces he optado varios métodos durante mi mi proceso de animación entonces no podría decir uno específico Dime, más bien como qué clase de software usas tú entonces Pues yo uso Flash he usado varias versiones de Flash pero así en general es Flash ¿Y exclusivamente usas Flash? ¿No usas otro programa, no sé, para grabar audios? ¿O le pides a alguien que te grabe los audios por ti? ¿No hay nada de ese proceso que recuerdes? Sí, al principio usaba Audacity para grabar el audio y ahora uso Sony Vegas y pues me han dicho que debería pedirle más ayuda a otras personas a fan dovers o gente que esté que tenga conocimientos en el tema porque básicamente bueno casi siempre yo yo hago las voces No hay ninguna otra persona que te ayude en el exterior vamos a decirlo así Amigos cercanos tal vez son los que me ayudan sí pero de ellos como que saben lo mismo que yo entonces no es un proceso como para decirlo profesional no bueno profesional entre comillas ¿eh? sí profesional entre comillas es que vamos a ser sinceros o sea esto esto es YouTube esto esto de YouTube da la libertad de que mucha gente que sin los debidos estudios sin los debidos conocimientos profesionales sin llevar un doctorado en sonido ni esta clase de cosas pueden subir su material entonces yo yo al menos en mi situación si si tú me dijeras es que yo no tengo la experiencia tú relájate tú relájate tú tú estás aquí para para aprender para equivocarte y para escuchar a la gente ahora hablando de gente ¿cómo ha sido la reacción de la gente a tu material? que a pesar de lo que como como tú dices te da la impresión de que tú no tienes esa esa experiencia que la gente esperaría a pesar de eso tú tú entregas este material ¿cómo ha sido la reacción hasta ahora? pues me ha gustado la reacción de la gente al principio yo pensé que no les iba a gustar que iban a haber muchos dislikes pero veo que la gente comenta ay me agradó bastante espero la segunda o la tercera parte de lo que haya hecho entonces ahí es cuando yo digo oh si les gusta voy a seguir haciéndolo para no sé porque me agrada esa sensación entonces por ahí va el asunto yo creo que si nos ponemos en dudas en perspectiva la mejor parte de este asunto es que a pesar de las vamos a decirlo así de las inseguridades que uno puede tener todavía has tenido la oportunidad de tener una respuesta positiva tú eres un ejemplo vamos a decirlo así de un de una persona que a pesar de las inseguridades de las inseguridades ha tenido una buena respuesta de la gente aunque eso hace el abanico ahí viene así lo puedo jalar ven ven pequeño cordelito ahí viene lentamente ya llegó si estos juegos por lo general yo ve a mis hermanos jugándolos entonces yo era como sentado callado viendo es como lo mismo que estamos haciendo ahora solo que esta vez tú no estás callado ahorita estás hablando conmigo tú quédate conmigo y sigue hablando nosotros vamos a seguir estudiando entonces las maravillas de este fabuloso juego a ver tengo una idea tengo una idea tengo una fabulosa idea tú te vas a quedar en el botón mientras yo subo vamos a ver hasta dónde se queda en qué momento se queda quieto ah ok vamos a hacer esto checa el dato checa el dato lo que voy a hacer checa el dato checa el dato y subirlo hasta allá entonces le vamos a poner esto aquí ahí está bien guapa bien hermosa ahora lo único que falta es vamos a subir acá y ahí se tiene que golpear una piedrita se empuja la piedrita para que haga el rinquito y con eso se oiga la ovejita y muajajajaja con eso conejo conejo blas a ver vamos a devolver esta cosa aquí y hablando un poquito más pero acerca de tu animación dices que has notado tu un crecimiento en tu estilo como como que cosas o sea como que que personas te han ayudado en tu crecimiento a quien le atribuyes ese desarrollo en tu trabajo a Hagen y a Chebruna porque ellos son los que me han dicho a Nioko tienes potencial puedes hacer cosas buenas entonces a ellos les atribuyo el crecimiento ellos son los que te dicen tu sigue tu dale si si bueno más que todo a Chebruna Hagen si me cuando yo vi un comentario de Hagen un video de de la parodia de Dora y Zelda yo me emocioné bastante y dije esto va por buen camino vamos a meterle ganas y hacer mucho mejor el trabajo y me compré una tableta digital para trabajar mejor ahora vamos ahorita ya damos en el clavo en algo tu no usas la herramienta vamos a decirlo la amateur yo por ejemplo eh conocí cuando conocí al chat el chat antes animaba con no te miento con un mouse y trabajaba a valor tuyo tú por ejemplo tú ya vas creciendo ya estás trabajando con una tableta ¿qué tableta es a todo esto? es una Wacom Intuos Manga es la quería comprarme una más barata pero luego dije no voy a comprarme una que tenga mejor calidad que duren bastante más entonces opté por esa y para grabar tienes algún micrófono específico o ya es un micrófono cualquiera ese mismo micrófono ese mismo micrófono con el que estás hablando en estos momentos si tiene una esponja encima para que evitar el popeo parece una papa parece una papa asesina con cable a ver ya estoy viendo que esta creo que la puerta 3 si se está yendo muy bien aquí los acertijos no están fuera de de este mundo eh pero obviamente de no ser porque hubiera visto aquel dibujito no me hubiera dado una idea de cómo se hace me causa curiosidad cómo las ovejas les gustan los botones aman los botones si algo bastante curioso hablando hablando más de sonido entonces tú estás consciente de cosas como el popeo estás consciente de que eh la manera en la que tienes que hablar la vocalización y dices que antes utilizabas audition y luego estás usando ahora sony vegas para grabar audios antes era audacity y ahora sony vegas ah audacity perdón si audacity audacity y ahora sony vegas sony vegas es para grabar video me llamó la atención no sabía que también podía funcionar para editar audio eh lo grabas el audio y lo sincronizas con el video con la animación flash o como está el show pues yo trabajo varios métodos en la hora de montar las voces al principio yo animaba primero y luego grababa las voces conforme me movía en la boca los personajes ahora ya ahora sí tengo que volver a grabar con audacity grabar el audio que ocupo ya luego en el sony vegas lo acomodo sí sí yo creo que el nuevo método está un poquito más fácil no sé por qué cuando me dijiste primero primero hago esto y luego le adapto la voz a lo que está escrito a lo que está moviendo los labios me quedé eso está difícil me quedé yo pero es bastante simple uno grababa y uno decía a la primera y la mayor parte del tiempo quedaba a la primera entonces no sé no es tan difícil bueno hasta eso que te daré el beneficio se me duda en esta situación no a lo mejor es más fácil de lo que uno piensa pero estoy acostumbrado a la otra manera no a ver ahora dice ok R1 es esconderse estar escondido en esta cosa me da risa como sí ya me dice que que murió o que se quedó quieto ok eso creo que ya es problema del disco voy a darle acá un no puedo darle reset me va a dejar hacer reset esta cosa eso pasaba bastante cuando jugábamos sacábamos el disco del playstation lo soplamos le hacíamos de todo y lo volvíamos a meter y por la manera no funcionaba de hecho ahorita nomás le di abrir y ahí está le di cerrar y ya me pareció que movió las orejas ajá ajá nomás tuve que abrir y cerrar el play para que se dejara para que vean gente que no estamos usando emulador estamos usando un play 1 sí porque luego la gente le da la impresión de que oh fue estamos usando un ok y ahí te quedas atrás y eso pasaba seguido también cuando jugaban ustedes sí bastante acá ahora estamos sacando y volviendo a meter el disco ¿verdad? sí el disco sí también pensé otras cosas pero sí el disco discúlpame discúlpame fue un desliz temporal fue un desliz temporal un desliz temporal de hecho creo que más característico de los mexicanos eso nada escapa de la audición de este pato te he visto debes esconderte cuando Sam mire hacia ti ah sí es cierto siempre voy a estar constantemente monitoreando la cara que se ve por una esquinita ok ahí empezamos creo que tú tú estás acostumbrado o o todavía te saca de te desconcierta eso de los mexicanos que sean tan albureros esa palabra no la entiendo alburero sí mi léxico no es tan amplio alburero quiere decir que son que hablan con doble sentido ah ok no de hecho conozco mucha gente y todos todos tienen esa tendencia entonces no no me gusta encerrar en un grupo a las personas ah ok yo globalizo globalizas a pesar a pesar de que tu verdadero estilo de humor es más familiar tú no te tú no te como quien dice te alienizas de ese de ese estilo de humor que tienen las otras personas yo creo que hablando de humor mañana te voy a decir te voy a preguntar sobre estilos de humor y quiero que me des un poquito más de opinión de al respecto de ellos a lo mejor hay algunos que te agradan bastante y algunos que no te agradan bastante pero me encantaría que tener más acerca de tu opinión ok y ustedes nos vemos hasta mañana cuídense carnales bye bye y ¡Suscríbete al canal!